Emilio Tapia se compromete a devolver 5.063 millones de pesos del escándalo de centros poblados. Emilio Tapia, considerado el cerebro del escándalo de centros poblados, ha hecho un compromiso para devolver el total de 5.063 millones de pesos que se apropió en el fallido proyecto del Ministerio de las TIC, que buscaba crear centros digitales en zonas rurales del país. Este proyecto generó una pérdida total de 70 mil millones de pesos así objeto de un intenso debate y escrutinio. Según información publicada por cambio, la propuesta de Tapia deberá ser aprobada por la fiscalía, lo que puede llevar a una reducción de su pena. En mayo pasado, el empresario no logró llegar a un recuerdo con las autoridades, pero ahora busca reparar el daño causado, especialmente a los niños de escuelas en regiones apartadas. La bobada de Tapia, Diana Muñoz, afirmó que si clientes se han reparado en el país por la pérdida de recursos destinados a la educación. Este crecimiento fue realizado en una audiencia virtual en 26 de septiembre, puesto después de que la Procuraduría General Archivara el conceso contra la ex ministra de las TIC, Karen Abouine. Si se aprueba este preacuerdo, Tapia podría obtener una sanidad anticipada de la cárcel. En el marco de este escándalo, también fue condenado Luis Fernando Duque, ex-representante legal de centros fondados, quien deberá cumplir 52 meses de prisión por aprobado de procesar y fue curado por la profesión en favor de terceros. La Fiscalía ha indicado que de los 70 mil millones involucrados, aproximadamente 15 mil millones deben ser devueltos, ya que el resto fue invertido en la corte de equipos que, lamentablemente, nunca fueron recibidos por el ministerio y quedaron en una bodega. De esta cantidad, Tapia debe responder específicamente por alrededor de 5 mil millones.